Ah, ese está perrísimo Estos son Los 7 secretos más terroríficos De Chernobyl Agüevo, agüevo Como la mamá de Josué, güey Ándale Le falta una pierna a la pendeja Sí, sí, eso Josué, güey Es un muchacho que tiene una mamá muy pendeja Así toda estúpida La verga La muy puta ¿Qué hizo? Nada, pero llegó con su mamá Toda puta y pendeja Ahí está, ya soy rubio La puta mamá de Josué Ok, no, no, no Pogámonos esquís de la mamá de Josué ¿Cómo no la imaginemos? Yo esta, sí A la verga Muy puta, amigo Pero, pero si esta O sea, si esta es la mamá de Josué El chile ¿Por qué está muerto? Vamos a reaccionar a la temporada juntos Ah, no, es que ya le dije La marrana es cuatro Árale, está chido, está chido Roberto, pues si quieres tú No, no es cierto ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué? Ese día no pueden transmitir ustedes ¿Por? Hablé con los de Epic Y no tienen permiso Ah, ya, ok Yo le digo que se vaya a la verga, ¿no? Ese día voy a poner repollo de Mamaland Nadie lo ve Pues si quieres ponemos algo aún más muerto ¿Qué? 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 A la mamá de Josué Güey, ¿por qué? Yo quiero saber por qué Ah, ya me acuerdo Es que haz de cuenta que Josué Con su puta mamá Llegan y van a luchar de Roberto Le dicen Oye, te puedes callar ¿Molestas en el directo de Death? Ah, sí, sí Entonces fue evidente Que su mamá era muy pendeja Pendeja ¿Pero por qué es su mamá Y cómo sabes que fue su mamá? ¿Ah? Porque es putísima, güey Porque está pendejísima su mamá, obvio Sí, eso está re idiota Ey, ya me morí Ah, mame Y también BarcaGamer Ayúdame, ayúdame Roberto, Roberto, ven No, ya aguanta, aguanta las carnes Aguanta las carnes ¿Qué estarás pensando ahorita, Josué? Sí, vale, verga Sí, esto Ya se está cambiando el nombre Iba a pensar que está igual de pendejo que tú te vas Neta, puto idiota Ey, Death Está arriba del puente, arriba del puente Está mitad de vida Chale Me mató la puta mamá de Josué Vale la verga Ok, ok ¡Hola! 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 Bro Ya voy a dormir Güey, güey, güey Diste Luminosity que te firme, güey Ya me firmó, mira Ah, ese es el baile exclusivo de Luminosity Sí, el baile exclusivo de Luminosity Pongámonos todos un... Alas, 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 alas Soy un leoncito, ahora sí se ve bien verga Como la que le gusta la mamá de Josué Sí suena algo que la mamá de Josué haría Acá, acá, acá Un día despiertas al lado De la mamá de Josué No mames, me mato Vale, Josué Me mato, me mato, te lo juro Verga, güey Me mato No, no, yo voy Yo voy y me pongo bien pedo Y regreso a la casa bien pedo Para poner una... Buena puta Compro un puto bata Y le pongo clavos a la verga A la verga aquí ¿Qué piensas? Lo peor es que Dede en un principio lo estaba repetiendo A la puta esa Le da la putería Es que luego me di cuenta que es una perra puta Como la mamá de Josué Que nadie le contesta porque es muy puta La mamá de Josué Tengo mecos, tengo mecos Tengo mecos Oh, oh, oh Oh vaya, oh vaya ¿Sabes quién también tiene un chingo de mi? ¿Quién? ¿Quién? La grandísima puta De la mamá de Josué Si creen que la mamá de Josué está pendeja Imaginen la del primo de Josué No mames Que también es su papá Su puto árbol genealógico de letrea pendejo ¿Sabes quién no te va a dejar de ver? La gente que sí te apoya hermano Así dice siempre la mamá de Josué Cuando le ponen una rica verga en frente Parca si se pasó de bien Parca si me dijera eso secundaria De verdad yo si hubiera llorado Ya no sabría qué contestarle Josué llorando Va, puto ¡Hola, hola, hola! ¡Marcajugador, competitivo! Ustedes están muy lejos de mí Demasiado y viene Borden Parca, ella es puta Pero ella es la puta o tiene una puta No, la mamá de Josué es la puta La La, no es una Es la puta Cuando piensas en ¿Quién sería la más puta de putas? Ahí está De que en el diccionario hay la foto de la mamá Ahí está saludando Si buscas puta en Wikipedia te aparece la foto de ella Pariente de Josué No mami, no escucharon lo del papá de Josué ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué era? No, es un imbécil amigo Es el de la ONU Por eso Solamente tiene una ceja Ya, 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 ya Fue mucha mamada Como las que da la mamá de Josué Te los juro Otro chiste y voy a explotar Como la mamá de Josué Como la pinche va a quinar la mamá de Josué Ay, 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 ayúdame Disparan con un arma Verga, güey, verga Ten más cuidado, hermano Gracias Bajado, 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 hermano Bajado Que necesitaba el bien de su equipo Todo pendejo Ay, vamos con el barro Te aseguro de la puta de la mamá de Josué Buena La zona, la zona, la zona Como donde trabaja la mamá de Josué Eso, eliminado, hijueputa Le está haciendo de puta madre, hijo aniquilador La maté como a la mamá de Josué La matan todas las noches De placer Todas las enfermedades venerias Porque se la cogen un chingo Sí, era como que Ya Sí, es sabio, ya, sí Marro me ganeó solo por preguntarle Qué pensó de la broma Y qué mamón Ese marro como que ya se le subió, ¿no? La broma que le hicimos ayer De seguro Marro es primo de Josué Ah, bueno Tengo gente, tengo gente, tengo gente Tengo gente, tengo gente Voy a la grieta Roberto antes leía Sí, es que ya Ya se me olvidó cómo leer Amigos, tengo gente aquí Le di, le di a uno del fondo ¿Cuáles son, hermano? Márcalos, márcalos Verde, 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 verde No mames, eso es una verga Juan, Juan, Juan Ven a subir, ven a subir Corre, ven acá, ven acá Me van a matar, me van a matar Varca, varca, cúbreme Cúbreme Eh, gracias por esa sub Mamá de Josué No mames, si se llama la mamá de Josué Se lo juro No mames Ay, no Muchísimas gracias, señora Por ser una tremenda puta Eh, ayuda Se está gilando ese pendejo Voy, 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 voy Está bajado ese Ok, este también está jodido Ok Quítate Quiero vivir Muertos Vente Cabro Vente, re-reville Vente, re-reville No mames Si se llama la mamá de Josué ¿Cuál es la erta mínima de bits que tienen ustedes? ¿25? ¿Cómo se está parateo, amigo? ¿Cómo la mamá de Josué? Josué también es una puta Eh, disparan aquí a la derecha Eh, no te ves tú Ay, si no, no es su culpa que su mamá Uh, me comió la verga como la mamá de Josué Valió verga Y ella sí que come verga ¿Quién? ¿La mamá de Josué? Obvio No mames Se pone babero Ahí les van unas palabras La mamá de Josué 2019 Eh, muchas gracias Moroluz por los cinco meses Renox, muchas gracias por los 100 bits Rex Ahí está, ahí está ¿Qué? Le doy 22 No le dimos ninguno, amigo Somos una puta basura Con petita Bueno, yo sí le di Ay, ay, cállate Uy, le rompí escudo Le rompí escudo Le rompí escudo No mames, Roberto ¿Sabes quién tumbó la estructura? ¿Quién? 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 ¡Oh! Le rompí el hocico Buena, 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 buena Como la suscriptora de Juan Eh, por abajo, por abajo Juan, tienes uno abajo de tu escalera Aquí los tengo Baje uno Una, buena, buena, buena Otro de los bits No, la gran puta de la mamá de Josué Hola, la mierda Agarra mi tarjeta, mi tarjeta, mi tarjeta Hay uno para revivir justo ahí Corre, corre, corre ¿Sabes quién la saboreó bien rica esa muerte? Mi tarjeta, mi tarjeta, mi tarjeta Mi tarjeta, mi tarjeta Mi tarjeta, mi tarjeta No mames Lo revieron, lo revieron Muerto la verga Eh, 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 buena La trampa, la trampa, la trampa Agua es Alguien tome mi tarjeta Ok No vives la trampa Uy, verga La trampa, ahí está Agarra la tarjeta, Roberto Yo te doy Yo tengo 13 vendas Remíbelos a los dos Ok, ahí la dispara Ah, la verga Lo que quita, güey Dale, a los dos, a los dos A los dos, no, no seas mamón Chingas a tu madre Tú y la reputa No, launchpad Puta, puta y estéril Madre de la mamá de Josué Dale, ahí Aguante, borde, borde, borde Tapa, tapa al lado, tapa al lado, tapa al lado Chale No, mames Tapa, tapa al lado, 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 tapa al